¡A con la leche, tío! ¡Carajo, uno! ¡Chupadla con tu puta madre! ¡Que venga el otro! ¡Venga! Tío, que no me atrevo ni con un puto perro. Es que soy un cobarde. ¡Soy un cobarde! ¡Lorelelele! Con la tontería de entre y de salir. Entra, me va a coger un bo... Me va a pegar un bocado, tío. Tío, me arriesgo, Chema, tío. ¡Joder! ¡Uf! ¡Es que esto jode! ¡Manda cojones! ¡Que también estoy en... ¡Ojo! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Ahora guarda aquí! ¡En las catapumbas! ¡En las catapumbas! ¡Joder, coño! ¡En las catapumbas! ¡Vamos a coger esto para... ...para las arañas! ¡Joder! ¡Ahora me queda también! ¡Hostia! ¡Ahora me queda la pelea con las arañas! ¡Hola, tío! ¡¿Por qué, tío?! ¡Vaya y mierda de...! ¡Joder! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ahora sí que voy a guardar arriba! ¡Por primera vez sí que voy a sobrescribir arriba, creo! ¡Ahora sí que voy a guardar arriba! ¡Mira qué psicobarde, tío! ¡Por un par de perros de mierda! ¡Hajos de puta! ¡Cargón de mierda el perro, tío! ¡Que no va a pegarle un bocado a Artainan o a Wesker, tío! ¡Mira, que vaya a por Jir, tío! ¡Que está más buena! ¡Seguro que Jir tiene la carne más buena que Cris, tío! ¡Vamos a ver, vamos a ver esto aquí! ¡Hasta aquí! ¡Tengo una...! ¡Vale! ¡Esta manivela ya no la necesitamos! ¡Así que se va a quedar aquí! ¡Vamos a poner estas cosas aquí cerca de...! ¡Y esta llave, tío! ¡¿Qué coño se la llave a aquí, tío? ¡Te va a estar carado, tío! ¡Yo no sé qué coño ha faltado por abrir! ¡A ver, tengo los doblas llanes! ¡La de estos! ¡Babababin! ¡Cuchillo, vida a vida! ¡Vale! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Y voy a poner estas hierbas que está solitaria! ¡Va a dejarla aquí! ¡Y vamos! Pum, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Por lo menos ya he guardado, tío Y ya por lo menos estoy aquí más tranquilo Que esta parte más o menos es más, es facilita Aquí no No me va a venir A ver un hante Ah, no, ahora no, ¿eh? Pues más tarde Tío, quedó lo de barriga, tío, me ha entrado Tengo de barriga Tu puta madre Hierbas verdes Hierbas verdes Me va a matar la roca, tío, ¿verdad tú? Entre el perro y la roca, tío, estoy yo Estoy yo a menudo Ah, no, parte, ahora viene El traído, ¿vale? Quitamos esto Queremos la manivela, sí Coño Quita el hante de los cojones Corre, 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 corre por tu vida Corre por tu vida Joder, tío ahora que sale otro puto hunter de mierda hijo de puta carajo puta rana cabrona que roza de mierda tío guarda hasta aquí y vamos tío me va a matar me va a matar la rueda tío uy la rueda la frego joder tío a la fregona manda cojones la piedra cuántas cosas he dicho en un momento tío tenia que cogerla ahora no, ahora bueno no, ahora no ahora no tenia que cogerlo ahora me va a matar la piedra corre corre ostia bien menos mas menos mas que cabía gran bala no me interesa ahora viene aquí otro hunter de mierda ah no ostia aquí viene la serpiente la la tarántula la puta araña tío no me dio por culo la primera vez la araña chema tío vale, 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 vale intenta atacarle por el lado y que sus puñeteras amigas uuuh lala me cago en tu puta madre tío ya me ha cogido cuidado que va que va a expulsar semen ah ya me ha envenenado a otra tío que pasa a mi que estoy envenenado me voy arriba no toques a la otra gilipollas cago en tus muertos tío puta puta Spiderman tío de mierda cago en tío tío vas a ir por al lado como me vas a dar la puta carajo tío encima me envenena tío otra vez me cago en la leche tío me voy a curar me voy a curar tío no este es el puto hunter tío dando por culo me voy a curar y voy a guardar me voy a curar y voy a guardar porque joder tío me voy a curar y voy a guardar voy a guardar una hierba de estas normalitas que no sean súper vastas o no lo tengo a ver si aquí tengo yo vale una de estas una de estas que seguramente me tendré que cobrar me tomo una hierba de estas normales a ver voy a coger la otra verde la voy a mezclar y me voy a tomar ahí está a tope vamos a guardar me está tocando estoy la morada tío cuánto tiempo llevaré de juego macho cerca de tres horas tengo que llevar a ver eso hostia no ya me pasaba de las tres horas solo a ti a mi y media la diva y media macho creo que estoy creo que empecé a la 8 pero aquí la otra araña chiquitita ando por culo pero se va a quedar con las ganas le la pego un poco a su puta madre vamos 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 vale ponemos ahí para abrir la puerta y si vamos a vamos a coger vamos a empezar aquí vamos a recolectar las macetas estas las azules ya no se para que coño las necesito porque porque las azules ya no valen para nada o tairan no te no te envenenaba no no acuerdo dice el tairan te envenenaba porque no y la lisa y esa la pobre tampoco Ah, este era tres veces, ¿no? Vale Ay, Dios mío Vale, aquí sí que había algo que me interesaba, creo, ¿no? Oh, que sí me interesa, con un spray, macho, vamos, para adelante Esto viene para la saca Esto viene para la saca, saca, saca Ay, Dios mío, que cansado No, más que termine el gameplay, me acuesto, tío Con esto y no me levanto hasta el lunes Vale, vamos a mover las tatuas de la libertad Estatua de la libertad Pim, pam, pim, pam, pam, pam Movemos otra segunda vez Y doy la vuelta yo Porque sí, porque yo soy así Es muy chulo Aquí está Y vamos, pa'lante, 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 pa'lante No te vayas a dar la vuelta tú ahora Ahí está Vale, vamos a coger El trocito de Puta Mamá Me tomo esa hierba Pero si no, entonces no puedo salir de aquí Pero como coño voy a coger El lanzallama No me acordaba de eso, tío Siempre me pasa lo mismo en este lado Siempre me pasa lo mismo Cojo todas las hierbas Me acuerdo que si no cojo el lanzallama No salimos de aquí Si es más, para la resaca fue en un café Solo Y echa todo lo que tienes dentro, lo echa Y sin azúcar El tirón Y tu puta madre Puto hante de mierda ¿Uuuh? ¿Uuuh? ¿Uuuh que venía por mí? Cabrón Que eres un cabrón Vamos a organizar esto Vale, vamos a dejar Esto Esto La manivela Creo que ya no la necesito más Esto me lo llevo Y voy a guardar No voy a guardar a veces Ya está prácticamente Esto terminado La parte esta De la mina Que me queda en la parte De De esto con Lisa Y ya está Y para el laboratorio Sin que vamos Vamos Que vamos rápido, tío Vamos Vamos que vamos Bastante rápido Vamos Venga Para acá Dejamos esto aquí Y vamos 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 Eh Eh Corre 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 Putos Putos putas ranas De mierda Tío Vale Este era Cuatro Había que combinar Esto Pulsar Y si mi memoria No me falla Que espero que no Cuatro Ahora Ahora nos Este Vamos Vamos Aquí si hubiera salvado A Rebeca A Rebeca Estaría aquí Conmigo Como si un cobarde He dejado A la Rebeca Tirado por ahí Tío Por la silla No se lo debe de hacer Vale Que coño Hago yo aquí Tío Es para acá Es para acá Ahora está aquí Lisa No se ponga Ahí a pelea Con Lisa Que aquí Que este monstruo Es inmortal Que lo que tenia que hacer Es que Corre Esquivarla Yo como si Gilipollas Verá tu Me va a Por coger La gillera Me va a pegar Una hostia Me va a meter Una hostia Estoy viendo Venir Por cierto Por donde Coño Ah vale Por aquí No me acordaba Si era por este lado O por el otro Vale Ya que estoy Voy a mezclar esto Por si me pego Un viaje Tomármelo Vale Vamos a mover La caja Para el ascensor Y vamos a tener Que dar otra vez Una vuelta Vamos No hay que dar Vuelta En este juego Yo Coño Que he dejado De darle al botón Ahí 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 Ya está Como no quiera Te parto Te parto Toda la vida Ahí está Fíjame Se la pongo Por ahí Y te dice No 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 se puede mover No se que O cuanto Como que no Coño Si está en medio Del ascensor Hostia Vale Vamos 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 Hasta aquí Lisa 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 Pobrecisa Lisa Lo siento por ti Pero me voy a arriesgar que ostima me dio creo que más a la tía de puta madre me he atarcarado coño de puta que me has pegado un guantazo tengo un baúl inservible no sepa que coño quiero ya este baúl aquí este baúl no sepa que coño está ahí manda cojones bueno que se quiera el que se quiera hacer trofeo de todas las armas tiene que coger ese baúl por cojones aquí hay balas de de manu ni de no se que tío a mi me faltan siempre unas balas tío de de lanzaganada tío tengo todo pero no me acuerdo cual es la que me faltan tío tengo que pasar dos veces el huevo porque con clérigo y con clés toca todos los cobres con clés con con criss y con gil coge todas las armas pero hay una granada tío que solo creo que las coge con gil o con criss tío y si no las coge con uno de los dos no tienes el trofeo de todas las armas tío y tienes que hacer el juego otra vez y no me acuerdo y no me acuerdo con quien era tío y nunca me no me lo estoy haciendo a ver si a ver si miro o paso ahí yo que se miro a ver que es lo que me faltaría no es que no tengo ni idea pero creo que tendría que jugar normal vamos que eso a mi me da igual cojo la arma infinita empiezo a coger todos los objetos que encuentro limpio el mapa entero o dejo todo un verde con el lanzacohete infinito y alcalado y verá como así me me salta el trofeo se ha armado todo el mundo porque tendría que coger la escopeta de riche tendría que coger el lanzacohete el lanzapapas de del coño este de tío del mono este que está ahí tumbado hola chipote dios que estoy muy metido donde coño estaba la palanca tío no me acuerdo aquí voy por el mismo lado paso de si me si me la encuentro ole no se como coño te he esquivado y vámonos para adelante bueno estamos en la habitación de Lisa aquí no era creo que vale es que hay que coger el yojero cuidado con la serpiente tío las bichas tío que te va a pegar que te ve un culebrazo tío aquí está el yojero creo que era este vale hostia de puta madre tenemos el anillo la foto familiar que ahí se ve con los padres y todo el rollo y nos vamos ya para arriba porque nos vamos a a pelear el enfrentamiento final con Lisa y el laboratorio que esto ya está finiquitado el juego esto ya está acabado bueno acabado yo mucho decir que está acabado pero verá tú me va a matar cualquier tontería hola Lisa mismo me va a pegar una hostia tío me va a tirar para el barranco verá hostia ahora ahora parecemos en en el quinto coño parecemos en la en la casa esta de campo tío ahora hay que ir para la mansión todo el rollo macho vale así que aquí vamos a hacer una cosa vamos a coger a dejar esto vamos a coger esto y ya está combinamos esto y nos vamos a ver cuánto tiempo me lo hago hostia joder puto reflejo de la ponte voy a bajar la puta persiana la otra vez la primera vez que me hice esto tardé 5 horas con 5 minutos tío por poco no me vuelvo a hacer el trofeo de las 5 horas creo que esta vez por lo menos me haga menos de 5 horas vamos que a mí me da igual lo de los trofeos ya los tengo pero coño por lo menos para ver como como sería mi récord a ver si supero mi propia marca con esta mierda del cuchillo que estaría guay tío superarme que nos quiebamos y nos vamos para adelante para afuera ahí cogemos la magnum en este cementerio cogemos la magnum pero tenía que haber hecho esto de grabar la partida tío la primera vez de que jugué en este juego pero claro no sería mi primera vez yo ya había jugado en el emulado de Ginkoo y me lo había hecho así que no no sería en realidad mi primera vez bueno vamos a luchar contra Lisa 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 pobrecilla ahora voy a guardar ahí con nuestro molo de Lisa porque a lo mejor me pega un viaje y me mata ahora está la Walker no Walker Walker es el Ranger de Texas el Walker el Wesker el Arbe y si todo sale bien empezará a dispararle estará ahí dándole el coñazo a la Lisa y muchas veces me lo mata ¿vale? le pega un y supuestamente muere porque lo tira para el barranco pues después mágicamente aparece en el vídeo si ha muerto tío ¿qué pasa? es inmortal tío yo que sé tío bueno en realidad yo sí sé lo que pasa porque me he jugado al cero ¿no? y además Torca ya ha jugado al cinco pues sabe lo que pasa con ella que se inyecta el puto virus y ya está supuestamente es por eso por lo que se supone que viviría por eso pero ahora como eso aquí no se sabe o yo recuerdo que no se sabía a mí no me suena de a ver que aquí decía que se inyectaba el virus yo no me acuerdo de eso pero bueno en el cero sí en el cero sí que te lo dice casi hay unos planes con William Birkin Ender 2 el cero tío está guapísimo te salen unas cosas de una harta de información de Umbrella tío de cómo se creó no sé tío es guapísimo a ver si a ver si llegue ya a enero o bueno dicen que es primavera de 2016 supongo que será igual que la misma fecha que salió este pero aquí en España creo que fue en febrero me parece o en enero no me acuerdo más o menos por ese fecha a ver si y sale y me lo compare por supuesto o algo que saliera me hubiera gustado que hubiera llegado aquí en físico igual que en Japón que en Japón es tan físico tío y parece que los europeos somos no sé no sé qué decir porque nosotros no nos merecemos nuestra cajita física tío con lo que a mí me gusta tener mis juegos ahí en físico en mi estantería tío bueno he cogido los dos medallones para decirme si me lo hago bien y rápido para no tener que dar vuelta ni nada que vamos 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 que ya estamos en el laboratorio que ya está hecho el juego no no me des la vuelta Chris baja por la escalera tío yo baja por la escalera gilipollas te estoy dando al equipo para que baje te va a poner la vuelta por ahí polla que se hizo uuuh venga tiramos esta ven para acá matale mata corre que viene por mí me mató he guardado hostia que no corre 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 por un poco bien madre al final creo que he hecho que web hostia en esta partida ha hecho que web que él sobreviva tío siempre siempre le pegaba un zambombat y me lo mataba lo tiraba escuchaba un coño baja por aquí y me lo tiraba para el barranco que estaba sobrevivido hostia espero que no que no me joda la partida porque yo no yo solo quiero luchar una vez con el tyrant que cuesta mucho la cuchilla cuesta mucho incluso en de énfasis vamos 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 que estamos en el laboratorio pam 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 tt tt ah por fin laboratorio vamos pum pam 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 bum bum pum 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 emảy yo sí guarda tío y guarda soy un cagado tío ya aquí no deber no tendría que guardar voy a guardar aquí dos o tres veces de auto entre una cosa y otro acuerdo siempre aquí tres veces voy vamos a ver que ya está hecho el puto laboratorio con la leche que le da otra vez no vale vamos 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 dragon ball super o ese no sé qué que empezaba este verano o más tarde tío no me acuerdo si empezaba ahora en verano o luego en invierno la nueva serie de dragon ball no me acuerdo tío cuando empezaba esto va a tener 100 capítulos supuestamente después de de la de esto de freeze venga ya coño vete al carajo hombre eh cuál era cuál era ah vale sí vale 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 ya me acuerdo coño mira para darle rápido ah 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 a ver si era así la lo del nombre ah 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 h o yo ahora remetió el revés creo que debemos hacer el revés yo creo que se escribe así si no puedo lo escribo ahora con la h delante después de lado me cago en la puta cipote de oro john nada ahora si no coño hostia este era para poder hacer célula el de dragon ball abierto no sé para qué coño habrá algunas puertas porque estas puertas sólo necesito abrir abrir una no tengo por qué abrir las todas para qué para qué coño quiero abrir las otras más para para salir y salir vale vamos 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 pago que está hecho aquí que era un botiquín vale otra botiquín vamos pom 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 1 o pom Que como me mates, hija de puta En realidad mezcla tres hierbas verdes aquí es una gilipolle Vamos con esto Siempre bueno es un sprite ¿Cuántos sprites tendré ya, tío? Para hacérmelo del Titan Bueno, aquí en realidad debería de ir a otro lado Para mirar el código, pero si recuerdo bien ¿Veis? Aquí está Huesque Y ahí también está el Está Hada Y está el El de este derdo, el coño, el El, a ver Era 8, 7 8, 7, 7, 6 No puede ser Voy a probar con este No, creo que era este Toma, 8, 4, 6, 2 Que he dicho, voy a probar con este Que me suena más Y yo iba a escribir otro número Y ya me iba a comer yo el coco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que ya está hecho el jueguito Vamos, vamos, vamos A ver cuánto ha tardado, tío Espero que ha haber tardado por al menos Menos de 5 horas esta vez Con lo del cuchillito de los cojones Aunque no sepa No me van a dar trofeos Pero bueno No pasa nada Ya el trofeo ya lo tengo Lo hago porque estoy aburrido Y así enseño a la gente Cómo coño conseguirse el puto trofeo La forma más fácil O una de las formas más fáciles Que yo Después de hartarme de jugar He encontrado Por ejemplo Utilizar A Jill Que de dos mordiscos De un mordisco Te dejan en cuidado Y encima estando Muy fácil Anda, hombre O a Kree Que aguanta más Y encima a Kree Utiliza Aunque Jill es bueno Para Para la planta Que usa el V-Jol Y te la carga del tirón Pero para los otros tipos De monstruos Va Para cuidado Cuidado No cojas eso Cuidado Coge el puto spray Coño Para el Por ejemplo Para la serpiente Y todas esas mierdas Pues Es mejor Es mejor Kree Aguanta más Es mejor Ya está Carajo Vamos a dejar la mierda Estoy aquí perdida En el radio Esta llave también Esto no necesito Yo ya para nada A ver Carajo Aquí no había una Vale coño Están aquí al lado Voy a coger esto Y Vamos a hacer Hostia Vamos a hacer Una de las partes Más cojonudas Del juego Más toca pelota Y más jodida Vamos a coger Vamos a coger La puta Nitroglicerina Putas Lagar Putas Salamanqueza Okugarasha Mutante De mierda Y yo Venga ya Pues que coño Este que tiene que quedar Siempre pensativo Cuando está en la roja Ya sé que es importante Si que si me muevo Me reviento Che tío Me ponga a dar vuelta Tío Para que vea La gente Que pasa Tío Menudo gilipollero Que he pasado Tío Madre de mierda Como nunca Nunca ha muerto Tío Haciendo esta Lo de la Nitroglicerina Me puso a pegar Vuelta A ver Y de repente Se pone en la pantalla Pega una explosión En la pantalla Y dice Has muerto Digo Pues vale Quería saber Lo que se sentía Coño Ven que ya Vete al carajo Tío Te voy a matar Tío Te voy a matar Porque A ver No Que voy a pasar Tío No creo yo Que me muera Como me muera Por un muerdisco De este gilipollas Tío Me voy a cagar Un muerto Mira que está muerto Tío Pues yo me cago Tres mil millones De veces más Ya coge esto Que me va a venir bien Ya estoy en amarillo Aquí debería de haber zombi En pelota Pero como estoy jugando Un muy fácil Pues no lo hay Lástima para el chemita Que le gusta ver Los zombi en pelota El chemita Le gusta los zombi en pelota Este zombi Está aquí En su mundo Vale Vale Sí Quiero llenarla Bueno Joder Tío Vale 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 Venga Sí que sí Que es súper importante Venga 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 Como corra Me reviento Tío Ya tengo que ir andando Así Cinturante Todo el pasillo Y ahora encima Hay un zombi Que me va a pegar un bocado El hijo de puta Tío Espera tú Me va con este A que me mata este zombi O me mata el zombi O me mata la nitroglicerina Nitroglicerina Míralo 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 Me cago en tu puta vida Tío No me jodas Vamos Hijo de puta Te va a levantar Cabrón Qué rozo de mierda Voy a guardar ahora Tío Ahora es que yo No sé yo si guardar Tío Mira que sí Cagao Mira que sí Cagao Tío Eh Que corro Ya no Ya no resumo Vamos Vamos a hacer Explote con las tonterías Mira que Mira que guardar Aquí ya Pasó lo que tienes que poner La puta nitroglicerina Tío Diego Eres increíble Eres increíble Mira que eres Un cagao Tío Que cagao Y tú te estás Haciendo superviviente No tío Eres un cagao Cagao Que no eres capaz De hacerte esto Ay Menos mal que ya ha acabado El puto juego Tío Menos mal que ya ha acabado El puto juego Con la mierda El cuchillo Vamos Eh Ya no guardo más Venga Que ya está acabado Y puede que me haya hecho Hasta el trofeo De Bueno No me saltará Pero puede que me haya hecho Ya hasta el trofeo Del tiempo Y todo Como me haya hecho Del tiempo Es la hostia Venga vamos Vamos Venga Venga Corre Venga Cris Tío Joder Hasta la La Cugaracha Tío Venga Que no haya Una Cugaracha Tío Me va Me va A coger Me va A coger Hostia Que lo he esquivado Corre Vale Ya puedo Corre Tío Menos más Uy Ya puedo Corre Tío Ya Ya me Digo A Cugaracha De Mierda Andar Carajo Hombre Joder Venga Que ya está Ya la pelea Contra el Tyran ¿Era por aquí? No No Por aquí No era Era por aquí Ya es la pelea Contra el Tyran Y voy a guardar Otra vez Porque me he puesto La mierda Esa de De la Nitroglicerina Y activa esta mierda Así Por eso voy a guardar Que cagao Tío Menos más Que no No tengo que hacerme Menos más Que no me tengo que hacer La La segunda pelea Que solo tengo que hacer La primera Porque estoy siendo Al final Malo Pero el más malo Que hay Pues al final Estoy haciendo ¿Por qué? Porque es la forma Más fácil De hacer Lo del cuchillo Venga 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 Vamos Vamos Y vamos A guardar Por última vez En el juego Vamos Vamos a guardar Última vez De juego Venga Esta misma Esta es toda la cinta Que tenga ahí de guardar Es uno que tiene No sé Más Más cintas Que el copo Vale Venga Fuera Acabemos Ya está A guardar Al Tyrant Y acá vamos Espero que me haya 5 horas Tío No creo yo Que haya tardado Son las 11 Uff Puede que 4 y pico 4 y pico Cerca de las 5 Me pasa a mí Que voy a estar Cerca de las 5 Otra vez Tío Como la primera vez Que me he hecho esto Cerca de las 5 Creo Pero bueno No está bien Para hacerme La del cuchillo Demasiado Bueno Vamos a empezar 1 2 3 4 Y Es decir Que con Es chuparla Mi cargado Encima Todo lo que teníais Chema Tío Tenía de vida Por ahí arriba Tío Entre Entre de esto Entre Entre hierbas Y vida Macho Tío Venga vamos Tyrants Vamos Chris A ver A ver cuánto tardo Tío A ver si he tardado Mero Tío Estaría Estaría guapo Venga Laboratorio Vamos Peligro Biológico Vale Aquí está Aquí está Hijo Hijo Puta Cabrón Tairán Vale Ataca siempre Por su Por el lado Que no tiene La garra Ay Me va a pegar Tío Cuidado Me pegó Me va a pegar Tío Que raro que no me esté pegando Hostia Es un zamombado Como se nota que estoy jugando Es muy fácil Tío Para hacerme uno Del cuchillo Hostia Y yo he ido Y todo lleno de spray Me cago en la Hostia Tío Pues señoras Señores Esto está terminado Lo único que falta Es ver el tiempo Que hemos tardado En hacernoslo Vamos a ver A ver si es un buen tiempo Por lo menos Yo me conformo Con que sea A menos de 5 horas Venga 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 Que ya está hecho El juego Va Decirlo que Esta guía Que acabo de hacer En La Se la dedico A A Chemita Que se está intentando Hacer El cuchillo Y no puede Ni que Que se la dedica Ella Y nada Vamos a ver Cuanto hemos tardado Que yo creo que Tendremos un buen tiempo Y nada Pues yo A lo mejor Intento subir El de El de La de Esto sin Sin guardar Me cago en tu padre Me va a coger Final del juego Gilipollas Dios puta Me Haré yo A lo mejor A lo mejor De sin guardar Y no se si subiré También a lo mejor La campaña En superviviente Y Y Y deciros que Este Este sábado O O viernes Tendréis El segundo capítulo De Resident Evil Revelation 2 Que Lo estoy Que lo estoy subiendo Con Con la colaboración De Chemita Vamos a ver Me contamos Tardado Vamos Vamos Esto no hace falta Para Animación Y Vamos a coger Subfusible Me cago en la leche Para que coño Me he tomado Dos No se para que coño Me he tomado Dos Pero bueno Con uno Bastaba Coño Si dejaba esto aquí Y luego ya cogía Un momento Una cosa que me ha pasado Esa animación Si yo solo Ah vale Venga Coño Me voy a salir Ahí un puto video Y digo Hostia No me voy a venir No me voy a venir Ningún gilipolle De estos De 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 los que He matado Pues si no Tendría que pelear Aquí con el Tyran Tío Yo no quiero eso Pero no No tengo que pelear Con el Tyran Así que Vamos a poner Las bengalas Ya vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fuera Video Fuera Video Fuera Y crédito Fuera Ya a ver Cuanto Tardamos Hostia Tío Me he hecho El de las El de las Cinco horas Tiempo de juego Tres horas y media Y Y Y Y no hemos No hemos matado Ningún No hemos matado Ningún zombie Con ningún arma No lo hemos pisado Eh Si os la hacía así Os darían El Además del Yo creo De las cinco horas Que sería La La pistola Con munición infinita Os darían El trofeo De Al filo De la imposible Que sería El de Pasarse el juego En Solo con el cuchillo Eh Eh Muchas gracias A los que más Estéis Habéis estado viendo Eh Espero que os haya gustado Eh Suscribirse a mi canal De youtube Que sería Fox Die Fox Die Todo en mayúscula Y Y Y nada Eh Deciros a los que más Ya habéis visto Que Que el viernes Subiré Eh El segundo capítulo De Resident Evil Rebellation 2 Y nada Pues eso Que Que nada Pues que hasta la próxima Adiós Vamos a ver Gracias.